Estamos en Valentina Sur, junto a todos los organismos nacionales, brindando asesoramiento y respuesta a los vecinos, en este caso, de Neuquén Capital. Así que, bueno, de eso se trata, ¿no? De que el Estado Nacional esté cerca de la gente, brindando solución. Y nosotros, desde el frente de todos y todas, queremos llevar esto al Congreso, que este tipo de operativos se sigan realizando en distintos puntos de la provincia de Neuquén. Acompáñanos este 14 de noviembre. Acompáñanos este 14 de noviembre. Acompáñanos este 14 de noviembre.